A veces es bueno disfrutar de la vida Y lo mejor que puede uno disfrutar es estar en casa Tener un lugar donde pensar Acompañado de un bicho Y otro de acá Es esta nervida Saber disfrutar En su propio caso Dormen tranquilos Niño despierta Tiene mucho sueño Este igual está que se duerme Dicho Tanque Y que disfruta la vida